Hola, saludos de parte del Payaso Villalbín, recuerda darle like a su página de Facebook Payaso Villalbín y también suscríbete a su página de YouTube, Ángel Payaso Villalbín Morales, ¿ok? Así que aquí tenemos una parodia de la canción Ricky Martin, fuego de día, nieve de noche, para reírnos un ratito, así que al estilo de Villalbín, encerrado de noche y afuera de día, algo más que irnos en esta cuarentena, así que disfrútenlo, no canto, pero ahí vamos, al estilo de Villalbín, perdonen el catarrito, dejarse frío acá, vamos a ver, para todos ustedes amiguitos, antes de que empiece a quejarte, y vuelvas con la misma cantaleta, debes comenzar a amarte, no seas un tonto y llores por una paleta, tú, ay madre mía, yo tú corría, para tu casa, yo me escondía, encerrado de noche, afuera de día, luego te levantas y te vas, la calle te está esperando, como siempre, como el guasón, tu sonrisa, tu sonrisa, eres anormal, por salir como espía, como liebre, tú, ay madre mía, yo tú corría, para tu casa, yo me escondía, encerrado de noche, afuera de día, y mientras yo, preocupado por ti, tu chalata, sin importar vivir, tan tonto todos los días, si tú, encerrado de noche, si tú, encerrado de noche, afuera de día, no entiendo, quédate en tu casa, sea de día, sea de noche, quédate, a menos que sea una emergencia, noche tras noche te empeñas en salir, mientras los demás en su casa se están, sé que no te importa para coger el virus, pero piensa en las personas, que te aman, tú, ay madre mía, yo tú corría, para tu casa, para tu casa, yo me escondía, encerrado de noche, afuera de día, y dice así, mi gente, cante conmigo, y mientras yo, preocupado por ti, tu charlatán, sin importar vivir, tan tonto, todos los días, si tú, encerrado de noche, afuera de día, hasta quédate en tu casa, quédate de noche en tu casa, si de día tienes que comprar emergencia, en la farmacia, se el compra algo y te egresa a tu casa, gracias, un consejo del payaso Villalbi, Dios me los bendiga.